Bueno y una joven de 20 años de edad que padece problemas mentales fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas supuestamente cuando buscaba un celular donde un vecino en el sector Gualey del Distrito Nacional, Rosario Trinidad, madre de la presada, dijo que su hija recibió golpes y maltratos por parte de los efectivos de la DNCD, explicó que el hecho ocurrió sin ningún motivo. Que a mi Osotti, la que me le dio los golpes a mi hija y la que me dio ese golpe ahí me tiró tiro a mí, que me hagan justicia. Yo fui, ¿qué pasa con mi hermana? Que ella es mi hermana. Ellos me dijeron a mí, sal para afuera, sal. Y agarraron y me dijeron, ¿de quién es la droga? ¿De quién es la droga? Ella decía, yo no sé. Ellos dijeron, como nadie sabe de quién es la droga, pues entonces tuya. Y se la llevaron y lo que me decían era, súbala y póngale droga a ella también. Eso es lo que me decían. Moradores en Gualey dijeron que este tipo de agresiones y abusos son frecuentes en el sector. Y decenas de personas residentes en el sector.